Son las 7 de la mañana y 6 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales La Lupa Araucana y una que les tiró un baldado de agua fría a los gobernadores actuales y a los gobernadores electos fue la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en esta cumbre que se realiza en la ciudad de Santa Marta. Dijo que, primero, al gobierno nacional, dice que no puede existir ningún sitio vedado por parte de la guerrilla del ELN o las disidencias de la FARC o los grupos paramilitares o el Clan del Golfo, que ahora lo llaman Grupo Paramilitar, que ese es un grupo que era de solo narcotráfico que ahora lo han llamado paramilitar, el Clan del Golfo, que la fuerza pública tiene que llegar a todos los sitios que no puede haber sitios vedados. Y el baldado de agua que les tiró a los nuevos gobernadores electos es que se tienen que amarrar los pantalones en materia de seguridad en todas las regiones del país que no se puede permitir que nuevamente la guerrilla tome el poder en diferentes regiones que la guerrilla no puede infiltrar las administraciones, que la guerrilla no puede vedar sitios en regiones, en departamentos para que la fuerza pública no ingrese y que esto es una tarea tanto del gobierno nacional o una responsabilidad del gobierno nacional como de los mandatarios regionales. Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, en la cumbre que se lleva a cabo de gobernadores actuales y gobernadores electos en la ciudad de Santa Marta. Como defensor de los derechos de los colombianos, la Procuraduría General de la Nación está hoy, luego de ese recorrido que hemos hecho en país, en total alerta. En especial, podría decir hoy, en lo que está ocurriendo en el plateado Cauca y, por ejemplo, en el Catatumbo. En especial, expresarles que es inadmisible lo ocurrido en los últimos días en el municipio de Policarpa del departamento de Nariño. Municipio en donde actos de grupos armados al margen de la ley, abrogándose posiciones de autoridad, inauguran obras públicas. También, estamos muy alertas, luego de ese recorrido que hemos hecho, en el aumento, por lo que estamos observando como es el aumento de la criminalidad en el país. Ya no solo en el sector rural, sino también en el sector urbano. También tenemos total alerta. Y aquí hay donde poner el ojo, sobre todo los gobernantes, porque les va a tocar enfrentar esa situación. La Procuraduría está muy, muy alerta, y no solo la Procuraduría, sino el Ministerio Público en toda su extensión, por la poca actuación de las autoridades del gobierno y de la fuerza pública. Autoridades de gobierno y fuerza pública, que son los responsables directos de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y la pregunta que nos hacemos desde la Procuraduría General de la Nación es la siguiente. ¿Hay territorios vedados para la fuerza pública? ¿Qué está pasando con eso? Si miramos hoy, las mesas de negociación con el ELN y con la FARC están suspendidas. ¿Y por qué están suspendidas? El ELN en razón o en virtud del secuestro del padre del jugador Luis Díaz. Y con las FARC aún más alerta tenemos que estar cuando ellas dicen que el gobierno no ha cumplido con lo acordado en las mesas de negociación. ¿Y cuál es el argumento? Que el ingreso de tropas al plateado fue una infracción a los acuerdos pactados. La pregunta es, ¿qué más hay entonces que no sepamos en esos acuerdos pactados? Ahí está Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, hablando en esta cumbre de gobernadores y gobernadores electos sobre la situación de orden público que se vive en todo el territorio colombiano.